nuevas tácticas para este full champion porque ya sabéis que con el último parche cambió muchísimo el tema jugabilidad y ahora es muy importante poder abrir la banda y ahora voy a explicar durante la formación para que la veáis en la 4 3 3 entre paréntesis 3 ya sabéis que tenemos 5 formaciones 4 3 3 ésta nos va a ayudar con dos jugadores todoterreno en el centro del campo en este caso tengo varela el rostro de final y bellingham que la verdad son perfectos este de bellingham totti y el resto pues bueno hay un poquito así de diferencia tengo inicio aquí de meceo que encima es el oro de embele oro porque porque estoy esperando a terminar este ronaldiño que está en sbc y además vamos a meter también jugadores de la league one cuando terminemos el full champion a ver si hay suerte y tocan cositas en esta 4 3 3 entre paréntesis 3 es la mejor opción y vamos a verlo y voy a explicar poquito a poco portero sala por los centros guardameta libero vamos con las instituciones individuales los centrales no tocamos nada lateral izquierdo quedarse atrás al atacar y lateral derecho quedarse atrás al atacar el tema de las formaciones la verdad que cada vez más complicado es la muy bien ya sabéis que yo tengo problemas extra de conexión tengo la mejor conexión de la mejor compañía de mi país pero donde vivo pues estarán los servidores muy lejos y me va siempre regular entonces tengo que tener las formaciones perfectas como no tenga formaciones perfectas en los partidos sufro muchísimo más de la cuenta por ese desgaste de la conexión un poquito peor y la verdad que bueno pues lo que toca menos mal que se me da perfecto hacer las formaciones que creo que es lo que mejor se me da de fifa siempre pero bueno vamos con los jugadores mco con los mcl vamos con el derecho que siempre es un poquito el más defensivo y en este caso tengo a varilla y bellingham que son iguales pero aquí poner el que sea un poquito más defensivo tipo makelele guli depende la moneda que tenga vamos a ponerle cortar línea de pase y quedarse en el centro el resto vamos a ponerlo por defecto y a bellingham le vamos a poner cortar línea de pase no vamos a poner marcarje en el centro no vamos a poner nada necesitamos que estos dos jugadores su función sea defensivamente romper el equipo contrario y cuando está subiendo que tengan un poquito de movilidad y ya sabéis que la máquina tiene como la guía propia y va leyendo el partido y eso te ayuda también a que se posicione a esta altura de juego con todos iconos y eso prácticamente me dado cuenta que probando más cosas diferentes lo que hace es que se te rompe el equipo y a estos dos tíos los queremos ir para que cumplan bien cuando subamos de forma manual es lateral o lo que sea vale en el que hace de falso mco no vamos a poner nada aquí ya hemos visto desde el principio de fifa y sí que todavía igual que los mco o los que tienen la función de jugar en el campo como mco o centrocampista un poquito más ofensivo como le ponga algún tipo de instrucción encima de la cuenta te lo carga y en este caso vamos a tenerlo qué ventaja tiene vamos a tener un tío libre detrás del 9 del delantero que es lo que va a hacer es la función de cuando el equipo rival a lo mejor estamos viendo ahora que tiene yo que sé cinco centrales que es lo típico están muy replegado este tío se va a encargar y va a tener libertad teniendo dos tíos atrás siempre con opción de pase como bellingham o varela si se complica un poquito tiramos de l1 mirando un jugador tira desmarque rompemos línea defensiva o abrimos a banda en el caso de que los jugadores estén muy encerrados con cinco defensas de un pivote centrocampista defensivo se te mete en 6 tío en el área y 2 en el borde del área y es muy difícil pasar necesitamos banda porque necesitamos estas dos bandas y un delantero único con el falso delantero en este caso que va a hacer vinicius pues porque como todo el mundo aunque juegue con cinco defensas está todo el rato basculando tienen siempre una estrecha es muy grande tienen entre 35 30 a 25 he visto alguno que tiene con cinco defensas que están todos prácticamente en el centro del área vamos a tener siempre el hueco de meterte por banda que además ahora un poquito el meta meter esta banda darle el pase al delantero y el delantero pues si pasa vinicio está solo o el delantero te gira y tira estaréis viendo que te están marcando casi todos los goles de esta forma y esta es un poquito la clave al delantero le vamos a dar la libertad es un delantero que va a estar solo arriba pero realmente va a estar vinicius dembélé y dinatale cuando estemos atacando que se van a estar moviendo cerca de él de hecho con dembélé creo que estoy marcando más goles incluso que con un serio ahora mismo y el de embele oro si tú metes en una carta tocha va a flipar vamos a ponerle bajar a defender al propio dembélé vamos a ponerle bajar a defender también que es el extremo derecho y el extremo izquierdo bajar a defender también esto es algo que manualmente se puede poner cuando empieza el partido pero como siempre se me olvida lo pongo directamente y ya automáticamente te sirve que viene bien con esto esto viene muy bien el bajar a defender porque va a replegar el equipo vamos a permitir que el centrocampista del equipo rival esté un poquito más incordiado no tenga libertad para mover tito el rollo que es lo peor que puede hacer dejar al rival el balón para que haga lo que le dé la gana va a tener siempre un tío cerca y cuando robe el balón vas a tener muchos metros detrás de la defensa porque su equipo va a subir si no su equipo va a estar siempre bien puesto atrás y te van a estar haciendo contra todo el rato y al final estamos haciendo el panoli porque el meta del juego no va por ahí en táctica vamos a ponerle en editar el tema de táctica estilo de defensivo equilibrado anchura 40 menos de 40 he visto ya que es demasiado basculando es lo que he dicho antes mucha gente con 30 con 25 si estáis viendo los laterales están prácticamente dentro del área con los centrales eso es una locura y darle rienda suelta que te metan por banda lo que le dé la gana profundidad 50 no queremos tampoco el que el equipo esté ni muy atrás ni el equipo esté muy adelante queremos 50 que esté un poquito equilibrado en el centro cómodo pataca para defender y además vamos a tener la función de los dos centros con pista defensivo que van a estar siempre por ahí un poquito incordiando vamos a tener plan de juego equilibrado creación de oportunidades pase dirigido que esto lo que hace es buscar la espalda de un poquito del delantero al central y en banda vamos a tener exactamente lo mismo como vamos a tener a los dos extremos vamos a estar siempre buscando un poquito la espalda de los de los defensas de los laterales porque ya sabéis que si tú le das un pase al defensa al delantero el delantero de primera le pegas el 1 triángulo va automáticamente a buquear al defensa rival si no lo sabe ya lo está aprendiendo que tal harán mucho que te dan un pase y tu defensa no reacciona o va a rematar de cabeza y no llega lo que sea es por eso vale te están haciendo un fallo provocado dentro del juego un pequeño clics ese clics te provoca ese tipo de jugadas que tú aunque estés bien posicionado no lo vas a cubrir pues esto viene perfecto con pase dirigido para que pase con esta formación con otra no lo he probado anchura 55 vamos a tener un poquito de línea de distancia extra no queremos todo el equipo cerrado junto queremos un poquito de espacio y con los que tenemos en extremos van a estar siempre un poquito más pegado a banda de la cuenta jugó lista en el área vamos a tener 8 en córner vamos a tener uno y uno y os voy a enseñar un poquito el equipo ya sabéis que tenéis la formación también de la formación la semana que pilló el juego no la formación para defender un poco resultados la tenía en el vídeo anterior de táctica en el que son cinco defensas para intentar cuando el equipo rival te ponga presión tener bien para moverte por los lados y tener siempre una línea de pase para salir de la presión porque todos los rivales como vayan perdiendo minutos 60 70 te ponen presión ya del tirón vale estas tácticas sirven con las últimas dos que subir que en una estaba la que estoy diciendo de los cinco defensas y la otra formación que sirve que es la que yo tengo de base el equipo como estáis viendo pues es un poquito normalito tirando abajo tenemos que este levandowski rojo que no me está gustando mucho ronaldiño que esté a punto de terminarlo este mbappé que lo método revulsivo con saca y reviento a los rivales y me diréis por qué tienes a dembélé y después meter a saca pues porque revienta a los rivales saca de inicio no marca mucho la diferencia pero cuando lo meten en segundas partes te cargas al equipo completamente equipo bastante humilde a esta altura de juego ramos flatback que tiene más años que maría cristina y así que no termina de ser muy top tampoco en un portero normalito muy bajito me marcan mucho goles de fuera del área bellingham y varela que está muy bien y dinatales y eso que me gusta más e incluso que el propio levandowski la verdad que bueno ya diseño también creo que se han cargado un poquito no me termina de rendir mucho benzema para el precio que tiene luego fichar tampoco me termina de convencer mucho y seguir pues me tocó en él en el sobre que habéis visto y ni fun y para lo meter en un sbc también y